Esterán, uno de los lugares con más tradición de Tuxla, capital de Chiapas. Allí en su iglesia, la de la Santa Cruz, tiene como principal atractivo la veneración de una astilla de la cruz, donde murió Jesús. Cualquier persona puede observarla. El nicho se ubica a un costado del altar principal y cuenta con un espacio de adoración alterno, donde la feligresía puede llegar a orar. Está dentro de un nicho. En un soporte de color negro se observa una medalla de filigrana en forma de flor. En cuyo centro hay una mantilla en color vino. Ahí, junto a una pequeña cruz, está la astilla, que puede ser observada con mayor detalle, con una lupa que se ubica justo al frente. La gente ya llega a venerarle, incluso cada mes se hace la adoración de la Santa Cruz. El sacerdote explicó que la reliquia fue entregada a la iglesia de la Santa Cruz en Terán el 17 de septiembre del 2000, por el primer obispo de Tuxla, Monseñor José Trinidad Sepúlveda. De hecho, hay una placa en la entrada que así lo confirma. Y ciertamente lo tenemos en custodia, como parte de la diócesis, han enviado esta astillita por ser la primera parroquia de la diócesis. Y a nivel de Dios tenemos tres parroquias más, pero esta fue la primera parroquia que se tuvo en la diócesis y por eso parece ser que envían esta astillita a esta parroquia. En México existen varias iglesias que cuentan con una astilla, que fue otorgada por la iglesia católica para evangelizar a la población. Significa comunión, unidad a través de la iglesia universal. La iglesia de esta manera quiere universalizar a todos sus fieles, de que pertenecemos a la iglesia, pertenecemos a Jesucristo. Y el hecho de sentirnos muy orgullosos de sentir, de tener un pedacito de esa cruz en donde estuvo clavado Jesucristo. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.